Melocotones, el gobierno pensaba que los productores estaban hablando de relajo. Pero no, hoy me vinieron de todas partes del país hasta la presidencia. Me hicieron hasta puerco aquí frito, riquísimo, porque están cansados de las importaciones y dicen que el bolsillo no aguanta más. Vamos a ver qué pasó por acá, yo soy la Made y siempre estoy con el pueblo. La Made se acerca a los productores, que es tan arrojado de lo mismo. Oiganme, los productores sí que saben hacer protesta. Yo digo que ustedes deberían enseñarles a toda la gente que quiera hacer protesta, hacer protesta. Porque cocina ni nadie pasa. Todo lo que tenemos que ver con la agricultura, estamos aquí cansados del abuso del gobierno, de las importaciones. Las cuales se han aprovechado los modernos productores, productores modernos. ¿Cuáles son los productores modernos? Los productores modernos son los de cuello y corbata, los de saco. Ave María. Los gobiernos hacen que cada barco de abanderamiento panameña, que es actualmente la flota mundial más grande que hay en el mundo. Así como cada barco tiene abanderamiento, tiene su beneficio aquí en Panamá. Si nosotros exigimos que consuman productos nacionales, tengan la pena de seguridad, que no tuviéramos en estas circunstancias. Tantos millones de dólares que están entrando y no están haciendo nada. ¿A cuándo, brother? ¿Cómo estamos haciendo con los cerdos por allá en Los Santos? Nosotros necesitamos el respaldo de un Estado que realmente se involucre con las problemáticas del sector agropecuario. La verdad, todos estamos perdiendo plata. Como ven, producto nacional. Bueno, a la gente le gusta. Bueno, ya yo probé un pedacito. La mejor calidad y tenemos que comer cosas que traen de afuera. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Si el pueblo panameño piensa que esto es relajo, la gente todavía sigue recibiendo comida en sus casas y piensa que ustedes no están pasándola duro, dígale algo a ese pueblo panameño. Pueblo panameño, consume lo nacional. Ayuda a tu pueblo. No acepte importaciones. ¿Por qué? Porque al aceptar importaciones le estás coartando la producción nacional que nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país. Es verdad. Entonces, tenemos un Estado inactivo. Oye, ese candidato en Burunga que está allá atrás en Macaraca. No tiene capacidad para apoyarnos, para coordinar con nosotros. Se pone por encima a los extranjeros antes que a los panameños en el tema de producción. Varela, ¿hasta cuándo? Gobierno tras gobierno nos prometen que van a parar las importaciones, que van a poner a la gente del agro en primer lugar, pero nada pasa. ¿Qué le pasó? Nada, siempre lo mismo. Siempre mentiras, papeles, mesas, reuniones, que se va a mejorar y nosotros perdiendo plata. ¡Qué mal! Nosotros necesitamos una estabilidad y la estabilidad viene siendo jurídica. Esto no puede ser que los empresarios, verdad, que están en oficinas refrigeradas, sean los que estén captando el sacrificio del productor nacional. ¿Cómo solucionamos esto? Cerrando las importaciones. Voy a Macaraca. Tratando... A UPSA lo cerramos también. Eso hay que votarlo. De una. De una, eso no sirve. Y nada se salva. Esa es la autopista para las importaciones.